¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero perderte amor No quiero perderte amor Porque eres mi luna, mi sol, eres mi inspiración Si algún día te falle hoy te pido perdón Por tantas tristezas, llanto y mucho dolor No quiero perderte amor No quiero perderte amor Porque eres mi sol Eternamente, eternamente amor Yo te amaré toda mi vida amor Eternamente, eternamente amor Yo te amaré, amor Mi gente ya baila Con la baile va Y mucho dolor Y mucho dolor No quiero perderte amor No quiero perderte amor Porque eres mi amor Porque eres mi sol Eternamente, eternamente amor Yo te amaré, amor Y con la baile va 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 Gracias.